Después del anuncio del Gobierno Nacional que prohíbe hasta el próximo 31 de octubre la exportación de una serie de cortes de carne, queremos saber cuál es la opinión de los referentes en la región y por eso estamos en contacto con Valdomero Bassi, titular de la Federación de Sociedades Rurales de la Provincia. Bassi, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, recién estábamos repasando en placas que obviamente nos había aportado FADA con datos importantes en relación a la extensión de este cepo a las carnes y obviamente que nos preguntamos, ¿cómo puede afectar a la región y cómo ha afectado estos primeros meses del cepo? Sí, por supuesto, esta receta que están aplicando ya fue aplicada hace varios años y conocimos los resultados, que fue una pérdida importante en el stock, hubo muchos productores que salieron del negocio, frigoríficos que cerraron, empleados que quedaron en la calle y la carne siguió subiendo. Porque el problema de base acá no es que la carne está cara, sino que hemos perdido valor adquisitivo por la inflación. Si usted ve los datos que nos brindó el Ministerio de Agricultura en estos últimos tres meses, se exportaron 51.000 toneladas de carnes menos que el año pasado y se consumieron 38.000 toneladas menos. O sea, hubo menos exportación y menos consumo. Esos son los datos que el mismo Ministerio de Agricultura nos aporta, o sea que vemos que el hecho de cerrar la exportación no está haciendo que se mejore la calidad o la capacidad de adquisición de consumir la carne por parte de la gente, de la sociedad. En lo que respecta a los supermercados, incluso lo hemos chequeado, se ve algo de carne a precios medianamente más accesibles o diferenciados, pero no en gran volumen. ¿Esto terminó beneficiando o va así a los consumidores? Le vuelvo a repetir, estas son medidas que ya las vimos. Inicialmente se retrae un poquito el precio y después va a volver a aumentar. Tienen mucho contenido eleccionario estas medidas. Pero le voy a dar un ejemplo práctico. Usted en diciembre del 2017 con 1.000 pesos compraba 8 kilos de carne. Hoy con esos 1.000 pesos compra 1.000 kilo y medio. O sea, le vuelvo a repetir, el problema no es de la ganadería, el problema no es del precio de la carne, sino el problema es que el dinero cada vez vale menos y es por una cuestión de la inflación. Todas estas medidas ya las vimos a partir del 2005 y como le decía, tiene un gran contenido eleccionario, porque siempre vemos que antes de octubre, sea del 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, siempre la carne bajó y valió menos que en enero del mismo año. Después que pasan las elecciones, vuelve a aumentar la carne. O sea que es más de lo mismo. Lo único que logramos es desalentar al productor. No tenemos medidas que sean predictibles en el tiempo. La ganadería es un negocio que se piensa a largo plazo. Todo lo que pensemos hoy espera tener un resultado dentro de tres años. Entonces, vemos con malos ojos toda esta situación y realmente en esta perdemos todo. Pierde el gobierno de generar divisas, pierde el productor de continuar invirtiendo y de tener esa predecibilidad que le hablo. Y pierde el consumidor porque la carne sigue aumentando. Y por supuesto se pierden puestos de trabajo. Por último, le consulto. ¿Una reformulación de las políticas impositivas podría ser la solución para esto? Digo, es muy difícil porque la cadena en la que se dividen los gastos y donde se va dejando a cuenta gotas el dinero es muy larga. Pero, ¿reformular los impuestos que se le aplican a cualquier actividad productiva podría ser la salida por lo menos para el sector de la carne? Hoy el socio principal que tiene el Estado, perdón, el productor es el Estado. Por supuesto, se lleva un porcentaje importante de lo que es el valor a lo que uno vende la carne. Por supuesto, el tema de la presión impositiva es uno de los puntos, de los muchos puntos que hay que tratar de modificar para bajar el costo de producción. Después, bueno, aparte tenemos que tener presente que en estos momentos, más allá del aumento de la presión impositiva, del marco laboral que tenemos que desincentiva a que se generen empleos y tenemos una exportación cerrada que nos hace perder muchos mercados, estamos dentro de un marco de sequía importante con una predicción para la primavera y el verano que va a ser bastante seco y caluroso. Entonces, esto también contribuye a esta cuestión de que el productor va a comenzar a liquidar sus estocos. Basi, muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, quedo a su disposición. Adiós.